Manolo Rando revalida su título como alcalde de Calamocha. El socialista y líder del Ayuntamiento en la pasada legislatura tomó posesión como alcalde para los próximos cuatro años en la sesión de constitución de la Corporación Municipal celebrada el pasado sábado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Calamocha. Tras la constitución de la Mesa de Edad, se realizó la toma de posesión de los concejales. El Partido Socialista postuló su candidato a la Alcaldía y se llevó a cabo la votación, cuyo resultado otorgó nueve votos a favor de Rando, uno de José Antonio Bernat del Partido Popular y otro de Jesús Añón del Partido Aragonés. Tras el nombramiento del alcalde de la localidad, fueron investidos el resto de concejales, entregándole la tradicional banda, la medalla de la villa y el pin con el escudo de la localidad. Los portavoces de Partido Popular y Ciudadanos realizaron un pequeño discurso. Me gustaría también agradecer, sobre todo, a mi lista, a la lista de Ciudadanos, que durante esta legislatura, bueno, durante esta campaña electoral me han apoyado, a esos 246 personas que me apoyaron, no ha podido ser más, pero bueno, Calamocha es Calamocha, Calamocha ha votado, Calamocha ha decidido. En la cual vamos a trabajar para Calamocha, siendo una oposición constructiva, pero vamos a ser exigentes y recordaremos todos aquellos puntos que llevaban en el programa electoral, el equipo de gobierno, para que así sean realizados. Siendo el último en intervenir, el alcalde de la legislatura 2019-2023. Estoy, francamente, feliz. Ha sido un acto emotivo. La verdad es que yo creo que se ha conformado un nuevo ayuntamiento con las ilusiones renovadas. Y lo he dicho anteriormente, yo creo que los vecinos nos han enseñado el camino, que es el del compromiso, el de la atención al ciudadano, el de la cooperación general de cada uno de los vecinos, de cada una de las asociaciones de Calamocha y vamos a poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo en que Calamocha en estos cuatro años siga caminando y yo tengo la fe de que en estos cuatro años Calamocha va a dar grandes pasos como nos ha dado en estos cuatro años anteriores. Tras esta sesión abierta al público, el ayuntamiento debe celebrar un pleno de organización en un plazo de 30 días, en el que conoceremos el reparto de concejalías, entre otros asuntos. Calamocha otorgó mayoría absoluta al Partido Socialista con sus votos en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo. Los ocho concejales socialistas dibujan la nueva imagen del equipo de gobierno, liderada por Rando, al que le acompañan de nuevo Daniel Huezas y Maite Beltrán. Y se incorporan Elisa Gutiérrez, Sonia Palacio, Beatriz Pérez, Inocencio Ruiz y Ana Cristina Domínguez. A este cambio del panorama político se suma el apoyo de Ciudadanos con el édil Inocencio López. La oposición queda representada por el Partido Popular con José Antonio Bernal y el Partido Aragonés con Jesús Añón. La sesión de investidura la podrán volver a ver en las redifusiones de esta retransmisión en directo de Calamocha TV. Gracias. 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 Gracias.